El primer viaje que quiero anunciar Lisi y aprovecho la oportunidad para hacerlo es el viaje que hacemos todos los años a Carlos Paz, el viaje subsidiado por PAMI que es la ayudita que nos da PAMI, esto lo aclaro siempre porque antes decían el viaje gratis de PAMI, no. Claro, ya no es más gratis, es subsidiado. No es más gratis, es un subsidio que nos manda PAMI, un agradecimiento grande a PAMI por supuesto pero de ahí en más nosotros amamos el viaje, son dos noches en Carlos Paz no sabemos bien este año en qué fecha vamos a ir, calculamos que va a ser en octubre fines de octubre tal vez, porque justamente por todas las obras, por la fiesta que nosotros tenemos del adulto mayor que es en octubre y demás, lo vamos a posponer un poquito de todas maneras el viaje se va a hacer, la gente que se venga a anotar, hay mucha gente que ya está anotada, los que no le hicieron que vengan y este año va a ser para todos o sea, no los que fueron el año pasado porque ya sería volver a ir, la gente que viajó el año pasado no entra en sorteo, si va a entrar los que fueron los años anteriores porque ya más o menos fueron todos, le dimos la oportunidad a todos los asociados así que este año van a entrar todos en el sorteo. Claro, la idea es que puedan ir viajando todos porque no hay cupo todos los años para todos Eso lo hicimos los tres primeros años, hasta el año pasado, le dimos la oportunidad a todos ahora ya arrancamos desde cero, obviamente el que fue el año pasado, bueno, que tenga un poquitito de paciencia. Así que que vengan a anotarse, que traigan el recibo de sueldo y la fotocopia del documento y lo hacemos como siempre, nosotros le vamos a avisar en qué momento vamos a hacer el sorteo con las cámaras de ustedes, así que el viaje a Carlos Paz también está en marcha. Y después tenemos, bueno, para brindarle a la gente San Rafael, que va a ser el 3 de agosto, 3 noches con media pensión, 2.150 pesos Mendoza Capital, 3 noches el 28 de agosto con media pensión, 1.700 pesos Puerto Madryn, que está maravilloso, ya llegaron las ballenas, así que bueno, Puerto Madryn que es un viaje que está caminando muy lindo y que la gente aproveche porque es un precio especial que nos hizo Turismo de San Cabo, entonces que aprovechen a viajar con nosotros ya tenemos casi 30 personas que van a viajar, es un grupo muy lindo, ese cuesta 3.990, todavía hay algunos lugares, eso es el 22 de septiembre. Y Termas, que sale ahora el 17 de agosto, que es con pensión completa, Termas es con pensión completa, 1.700 pesos, así que también pueden aprovechar. Para todos hay lugar, que vengan, que nos pregunten, que no tengan miedo y lo que no me voy a cansar de decirlo porque me siguen preguntando, pero yo no sabía por qué Turismo de San Cabo, que vengan acá, que no perjudican a Turismo de San Cabo y nos dan una manito a nosotros, que es lo que después lo hacemos en obras. Seguro, se ve reflejado en obras. Lo sumamente demostrado de que todos lo hacemos en obras.